y no es el maestro a resucitar a lázaro es lázaro dando la apertura no a una nueva vida traigo otro otra vivencia de aquella vida de otro ser que la humanidad lo conoce y que ahora estas palabras tuyas que vienen ahora a mi sentir el amorosamente fuerte y ese ser que también fue parte de la vida de esa familia del maestro jesús como fue lázaro lázaro era un ser que estaba siempre al lado del maestro él trabajaba junto con su familia siempre en pos de ayudarlo al maestro viajaban por los pueblos anunciando la llegada del maestro antes que el maestro llegara pero una vez en una charla el maestro jesús le hizo una petición lázaro tenía un amor maravilloso por el maestro y esa esa charla de los dos el maestro le dijo un día yo quiero saber cuánto cuánto vos te amás y cuánto vos me amás y él le dijo pero maestro qué me estás diciendo yo te amo incondicional yo te amo incondicional yo te puedo pedir lo que sea lo que sea me podés pedir amado maestro yo acá estoy te amo incondicional ok dijo el maestro te voy a pedir algo entonces necesito que mueras por mí cuando esas palabras llegaron a lázaro en un principio lázaro no terminó de comprender como que sí sí que mueras por mí pero que dice que mueras por mí vos morirías por mí sí bueno eso es lo que te pido y lázaro no le pregunto nada más y lázaro comenzó a dejarse morir no comía no tomaba agua pero el pacto era entre ellos dos era un pacto amorosamente fuerte entre lázaro y jesús y lázaro trascendió un tiempo que empezó a mejorarse y se enfermó y su madre su padre su esposa sus hijos veían que lázaro se enfermaba y se estaba muriendo pero lázaro que estaba en ese en esa tarea pedida por el maestro el maestro se sentía amorosamente fuerte confiando en el maestro y así fue como lázaro trascendió en paz sabiendo que había hecho lo que el maestro le pedía sin dudarlo un segundo y cuando el pueblo corrió a buscar al maestro diciéndole que lázaro se estaba muriendo Jesús sintió un enorme amor por él porque él sabía la incondicionalidad que él le había dicho y ahí fue cuando volvió y realizó ese milagro en principio para lázaro y luego como un sello de amor para la humanidad volverlo a traer a la vida luego que lázaro volvió recién ahí se enteró su familia porque no solamente estaba el sufrimiento de lázaro sino de cada una de sus familias que lo veía morir y él fue amorosamente fuerte y confió en su maestro y dejó todo por él y en premio volvió a la vida por eso resoné mucho con esas palabras me vinieron acá el corazón muy fuerte yo te voy a agregar una cosa más de lázaro de por qué el maestro le pide esa petición que es fuerte porque es de entender que no vamos por la vida pidiéndole a otra persona que muera por nosotros porque él escondía en su cuerpo una enfermedad que transmutar solo purificando el cuerpo completamente de lázaro se tenía que cumplir ese milagro entonces si ya el maestro Jesús era una persona que hablaba telepáticamente que tenía muchos dones activos y la conexión que yo podía tener con él como muchas mujeres eran de corazón a corazón y telepático él haciendo eso para Lázaro le da esa posibilidad a él de no vivir esa enfermedad de una manera dolorosa fue una purificación de aceptar ok, voy a morir y a la misma vez él, Lázaro por el amor que sentía y sobre todo la confianza al maestro enciende su propia fe su propio amor y no es el maestro a resucitar a Lázaro es Lázaro dando la apertura a una nueva vida tomando su propia maestría soltando aquellas capas densas y conectándose con la sutilidad total entonces es hermoso la vida de cada uno de esos personajes si vamos a ir a ver realmente el corazón si vamos a ir a ver realmente la historia desde la neutralidad donde esas imágenes esa canalización no fluye de lo que nosotros quisiéramos que hubiese sido el maestro hubiese sido Lázaro podemos decir que también Lázaro fue maestro del mismo maestro de ejemplo para muchos claro una vez que tú tocas tu maestra tu maestro interno sí te vuelves el maestro de los demás porque en unidad somos uno claro todos somos maestros de todos claro es hermoso es hermoso que lindo poder ir hacia esa vida ¿no? estando aquí presente estando en la presencia ¿no? y sobre todo en el amor en la neutralidad y bueno quiero también decirles ¿no? así como tú llamaste a Lázaro ¿no? aquí presente porque es todo es toda una familia ¿no? álmica para nosotros ¿no? sí no sólo el maestro Jesús le pide a Lázaro que muera por él le pide a Magdalena vive por mí sí vive por mí vive por nuestras raíces por nuestro fruto para que todo lo que hicimos juntos tenga una continuidad y yo en este momento o sea unida en el corazón con todos ellos ¿no? puedo decir que a Magdalena le costó eso le costó vivir y hacer lo que él le pidió y si no era fácil su llegada a Francia fue perder su identidad ¿no? perder quién era ella ¿ok? realmente iniciar a dar enseñanzas desde cero pero desde cero y oculta y ella no trasciende en esa vida ella no lo logra en esa vida entonces yo lo que quiero que la gente entienda y que comprenda desde el amor que Jesús María Magdalena Lázaro todos fueron maestros todos tuvieron evoluciones diferentes todos decidieron quitarse las capas hasta donde pudieron claro claro Magdalena no lo hace en esa encarnación pero si da su vida promete ¿no? y cumple ¿no? muchas cosas toca el corazón de muchos seres es hermoso es hermoso todo esto me fui y regresé ¿ok? me fui y regresé estoy así entre y regresé